Buenas tardes, mi nombre es José Rodrigo Alfaro Minchola y el día de hoy prepararé refresco de naranja basado en las buenas prácticas de manufactura y el sistema Hazard. Las buenas prácticas de manufactura son las acciones o instrucciones operativas encargadas de la prevención y control de los peligros de contaminación con respecto a los alimentos. Esto se refiere ya sea a la infraestructura, a los equipos utilizados y a los insumos y también se refiere a los operarios, los que manipulan los alimentos. Y el sistema Hazard es el encargado de garantizar la inoculidad de los alimentos con respecto a la buena aplicación de las buenas prácticas de manufactura y otras normativas. Bueno, a continuación pasaré a colocarme los guantes esterilizados para prevenir la contaminación por agentes patógenos. Bueno, ya con los guantes procedo a colocarme la mascarilla. Listo, como podemos ver también llevo colocado una toca y un guardapolo para prevenir la contaminación mediante agentes patógenos. Bueno, a continuación pasaré a explicar lo que son los insumos que tenemos que es el azúcar en un envase completamente hermético y las naranjas. Las naranjas que han estado ya seleccionadas y debidamente etiquetadas, sino que por motivos de lavado, al momento de lavado he quitado las etiquetas. Y bueno, el agua potable que tenemos acá. Bueno, el material, los equipos utilizados son el exprimidor, un cuchillo, una cuchara de metal y cucharas desechables. Y bueno, la jarra donde procederemos a realizar todo el refresco. Bueno, empezamos cortando las naranjas. Listo ahora, mediante el exprimidor. Vamos a sacar todo el jugo de ellas. Vamos a sacar todo el jugo de ellas. ¡Gracias! Listo, una vez exprimido todo el jugo de la naranja procederemos a completar con agua un litro Listo, por último tenemos que echarle el azúcar Listo, una vez exprimido todo el jugo de la naranja Y procedemos a cerrar el envase del azúcar para prevenir la aparición de agentes contaminantes Ahora con la cuchara de metal pasamos a mezclar Y por último con una cuchara desechable probaremos si es que esta bien el producto terminado Listo, procedemos a cerrar para la prevención de la contaminación Y por último con respecto a los residuos pasaremos a colocarlos en su respectivo bote de basura Bueno en el caso de las naranjas en los residuos orgánicos En el caso de las cucharas desechables en los residuos plásticos Bueno hecho todo este procedimiento Nos podemos dar cuenta de que el sistema HACCP y las buenas prácticas de manufactura Se complementan en si juntas para garantizar la calidad del producto final que hemos hecho En este caso el refresco de naranja Muchas gracias